Saludos amigos de tu sabor deportivo, feliz y contento desde aquí en el City Field. Aquí nos encontramos con Mauricio Dubón, el único pelotero que ha dado Honduras en Grandes Ligas. Un placer hermano. Gracias, gracias por tenerme aquí. ¿Qué significa para ti ser el primer pelotero en Grandes Ligas de tu país? Es algo que, es un orgullo, es un orgullo poder estar aquí y poder representar al país. Jugar béisbol no es fácil y especialmente el país de uno. Y poder estar aquí es un orgullo, un orgullo y poder representar a Honduras. ¿De dónde nació ese amor por el béisbol? Desde chiquito, desde chiquito yo me acuerdo que mi papá y mi abuelo siempre les gustaban el béisbol. Y desde chiquito no me acuerdo llegar al play, nunca no me acuerdo llegar al campo de béisbol, nunca. Siempre fue como que las memorias mías siempre fueron en el campo. Como que no me acuerdo el primer día, sino que siempre fue la memoria en el campo. Honduras, un país reconocido por el fútbol, que es el deporte que más se practica allá. Pero tú hablas de tus padres, de tus padres y tu abuelos, que les gusta el béisbol. Cuéntame, ¿ellos veían Grandes Ligas por televisión, se veían en otra liga en especial? Claro, siempre, todo el mundo, todo el mundo veíamos Domingo Grandes Ligas, Escuchamos a Ernesto Jerez, a Candy Maldonado, toda esa gente que fue influencial por el amor al béisbol. Y ellos siempre siguieron y siempre mirábamos los Yankees aquí, Boston, todos los equipos grandes para poder inspirarnos. Pero fue algo que desde chiquito nació ese amor. ¿Pero empezaste a jugar allá en Honduras o vimos en tu biografía también que viviste en Estados Unidos? ¿Lo hiciste aquí o allá? No, aquí, perdón, en Honduras. En Honduras, desde chiquito, desde las ligas pequeñas siempre. Comencé a jugar desde los tres años, desde siempre. Yo me mudé a California cuando tenía ya 16 años. Ya era un hombre ya cuando me mudé a California. Entonces ya todo lo que aprendí a béisbol lo aprendí en Honduras. Dile al público en qué años te firmaron, en qué conjunto fue que te lastió. Yo firmé en 2013 en la ronda 26. Fui al PIC 773. Pues firmé por un par de chori y un polo chori que se le dice. Pero no, gracias a Dios ya se me dio la oportunidad de estar aquí. Y me firmó los Medias Rojas de Boston. Aquí en los Gigantes de San Francisco, bueno, tu segunda temporada ya en Grandes Ligas. Cuéntame, ¿cuál va a ser tu rol este año? Ayudar, ayudar aquí con los pitchers zurdos más que todo. Darle descanso a Crawford, a los pitchers zurdos jugar center field. Pero ahorita, como uno es joven, uno es joven, uno tiene que pasar por esto. Yo le digo a la gente que son muy pocos los Rafael Deber, son muy pocos los Fernando Tatis que vienen de un solo a matar aquí. Pero hay que ganarse, tienen que ganarse su puesto. Tienen que, tenemos que día a día no perder la esperanza y trabajar todos los días. Empezando la temporada, vimos una jugada controversial. Tocaste la bola, el equipo tuyo ganando ya por muchas carreras. Cuéntame, ¿qué te dijo el dirigente cuando llegaste al dugout? Me da risa porque todo el mundo cree que el dirigente me regañó. No, el dirigente a mí me estaba felicitando porque nosotros habíamos hablado de esa jugada antes. Nosotros habíamos hablado de la jugada, de irnos, de estando arriba nunca bajar el gas, tratar de que ellos usaran más pitchers porque estamos tratando de ganar una serie, que ellos quemaran más pitchers. Porque sabíamos que el día siguiente teníamos el pitcher zurdo, que nosotros le damos bien a los pitchers zurdo y queríamos que el pitcher zurdo se quedara lo más posible en el montículo. Entonces fue algo cuando llegué que me dijo que bueno, camina con el pechón alto, hiciste algo bueno, te mandamos a hacer eso, no te preocupes, ahora ve allá, haz una buena jugada. Él nunca me regañó, me había estado felicitando. Personalmente, ¿qué tú opinas de las reglas no escritas del béisbol? Son cosas que tienen que cambiar, son cosas que cada quien interpreta como uno quiere. Son cosas que vinieron desde hace tiempo, pero el béisbol está cambiando y para mí es algo que tiene que seguir cambiando. Gracias Mauricio y éxitos. Gracias, gracias, gracias. Mauricio Nubón con nosotros en Tu Sabor Deportivo.